y hoy buenos días niños buenos días ya estamos aquí ya venimos con la familia uy venimos listos preparados traigo mil sueros por si caigo aquí oh my god que grande esta casa que traemos aquí pizza es día de comer ahora es que hoy prácticamente nos vamos a relajar mira un montón de gente que ha venido a bañarse es que este rellito es bien es bien es bien querido por las personas porque vienen mucho a bañarse fíjate hermano porque estaba mirando que se ve que va a estar helada helada pero es que no importa andamos bien pero bien jodidos así que vamos con cuidado ustedes niños si pues si don hector cuidado don hector ya no pero igual voy grabando por las dudas si pues si con cuidado ahí dale igual ah va a rodear ok listo no está bien han dejado aquí también para estar viendo la gente lo han dejado aquí para estar vigilando aquí que todo esté bien por si alguien se ahoga es el guardián ajá pues si el guardavidas el guardavidas no no metete tu eres el que vas a medir el agua a ver si está helado quieres que yo me metes ajá exacto don hector quieres que me metas mire yo me voy a meter si yo lo que he venido es a bañarme aparte de esos que yo me ando muriendo del calor caliente oigan no pues no quieres comer antes pues si pero primero me voy a mojar para que me asiente la comida así me quepo más toma 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 grabamelo please por favor como estas bien gracias no manches es un clavado nano no lo inventes un clavado ahí estamos helados helados si pero a la misma vez barbita nada porque apenas bajó a nana exacto apenas bajó agua fresca pero a gusto chulada para nano eso así tiene que ser como llueve a ver como ahhh 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 hasta si se viene helada si es que el agua de aquí es muy helada el agua de aquí del rio nogalito es helada aquí tu te estas bañando y todo el tiempo tienes frio adentro del agua ajá si o nano o nano o de la muchacha de rosita no nano que rico asi que nano a comer ven nano ven nano fíjate nano nunca se te va a quitar el rio ahí no y como me va a quitar estoy conectado al helado venga si por acá hay que comer pizza nano andale pues andale pues y te va ahhh que rico siiii en 60 siiii paul le voy a servir un pedazo de pizza ahhh ahhh esto de que rico fíjate paul quien se puede dar una vida asi exacto es que nano es que nano la neta nano si o no me contratas para tu príncipe me contrataba desde ya hijo asi que vamos a comer provechito fíjate güey no ocupas jacuzzi no ocupas piscina no ocupas piscina todo es natural ya miren ya pues hay que darle hay que cavarnos la pista una vecina y te va mmm es obvio te sigue grabando nano rico rico esta bonita para venir con familia pasarla bien disfrutar traer comida venir a hacer una gallina don estor no le gustaría venir un día a hacer una gallina o una sopa si nuestra semana venimos pero tenemos que bañar si si porque miren si toda la gente viene a bañarse porque no podemos bañar nosotros no me gusta esto no te gusta otro otro no de que quieres quieres del negro no esta bueno mejor lo que es te doy en la boca o mejor lo que es mejor lo que es mejor lo que es comer la pizza así que le come la pizza y luego le hacen la boca paul llegó la hora de pelar los mangoes ahí te va nano ahí te va mi mango no hay uno vamos a la gas para quitarle todos los microbios porque agarraron agarraron porque puede porque puede entrar covid ah nano ahí que va vieja estos mangoes un señor los vendió ahí y es que a Mario le estaba haciendo la onda ah ahí lo van a ver en el video pasado que vayan a verlo era era un gringo pero nano lo quería conquistar si nano quería que que el le enseñaba a hablar español gratis le decía nano pues si y el decía si usted sabe que yo soy buena persona pero no para mi enseñarle a alguien a hablar español a cualquiera lo pueden enseñar pero el decía si yo te enseño inglés a ti pero por la boca decía verdad nano how are you how are you guys cual es tu nombre messia cual fue mi nombre que le dije yo este este George George yo soy George yo le dije porque porque en inglés es George y le dijo yo soy George le decía pero se enamoraron de nano a primera vista he dicho I am nano my hernasto my hernasto my hernasto hey don esta recuerda que una vez que estamos en Salvador cuando ustedes estaban que les dije yo no se porque pero este este carro va haciendo la bullita va haciendo la bullita y le decían pin pi pin pi pero ahí dice en la pantalla dice block y ven a ver este es de mi hermano se acuerdan? yo le decía a ver dont care como de ingleses aquí esta el primer manguito si sabes pelarlo experto papá un experto ya nada no se no sabe no sabe mira voy a intentar uno presta dos no 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 es una sorpresa esto vamos a ver hay que hacerlo como yo lo hago pelarlo a ver si soy bueno para pelarlo como se pela de aquí? si cuidado Karen la neta no no se me da la pelada y se ve bien fácil eh la neta se ve bien fácil ok y ahí voy bien más o menos estoy aprendiendo algo nuevo aquí con el ano pues si es lo mejor que puede haber pelar manguito hacerlo ahí en Estados Unidos es carísimo estos mangos si? allá para pelar mango la gente lo compra como a 20 dólares no y luego que? de que están hechos? de oro? no pues es un carísimo todo allá no no ya perdiste el mango ya lo hice ya lo saqué las rajaduras orale pensé que estaban maduros y no verdad? están verdes están verdes todo para hacer en mangoniadas ajá exacto pues mañana voy a hacer otro video de mangoniadas mañana voy a hacer un video de mangoniadas de mangoniadas ven nano ya te dejo mejor te doy chance hay comida de lata no pues lo vamos a poner aquí ahorita para pelar mira la cáscara de cascó pone las cáscaras no las cáscaras pueden ir al río de todos modos es natural no no tienes que llevarlo a la basura no es basura es natural uy nano a ver tu que dices las cáscaras del mango es natural o o lo puedes ir al río o no? no 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 a la arena aquí aquí si pero vaya es que la cáscara del mango cuando esta madura si es buena porque los pescados se comen se lo comen pero así como este no se hace chuckearse ya viste por eso nos lo vamos a llevar a la basura nomás lo vamos a sacar del platito el mango para ahorita lo vamos a poner aquí el mango oh yeah vamos a recetar este de aquí nano que dices nano? nada vitaminas 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 viste? si ahí vamos pelando a nano el mango el mango el mango fíjate paul es famoso me de gusana fíjate si así pela el mango yo pensé que van a tener que comprar otro mango ah de volada nano ¿por qué vamos a otro? no con esto voy yo o otro no sé otro sirve que yo lo pelo mi mamá aquí lo está partiendo en pedacitos esta bueno para todos también si hay peña si quieren otro si allá compremos otro para hacer la manguneada con tres con tres con tres yo pelo este yo lo pelo nano dale a ver pelalo paul a ver si es cierto que sabe nomás ahorita vas a recontar la basura si está bien eso si sabe eso tilín dale tilín paul si sabe fíjate que él si sabe hacer más cosas que Mario huela huevón me dijo huevón no hace nada me dijo huevón mi mamá eso ya es este no me quemes ante las cámaras si ya estás bulleandome es la verdad es la verdad me estás bulleando ya la neta ay es algo grave si la neta si a ver paul no se le da tanto hay más o menos es que paul intenta más las cosas y Mario no y Mario no te va retenido o sea digamos que paul es el que más intenta no se da por vencido mira Mario ni modo paul Mario se da por vencido muy rápido si la neta si yo soy como que más así como que más flojo y la neta paul sinceramente si intenta más más cosas que yo y pues ahorita cuando esté el mango nos lo vamos a empezar a comer te vas a echar limón o no? limoncito y salecita si si te gusta el chile? si con chile? hay chile de la que vemos de la pinta traemos de polvo también ahí y limoncito ahí hay un chile mira ahí donde hay un chile en la piedra ah aquí hay un chile pero es chile molido ah? esto dice hermano es chile seco? si es seco se le puede echar pero no de polvo ah ok que? vamos paul uy que rico rico y ahora si está rico 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 con sabor a limoncito ¿Qué es esto? Oh, Dios. Quiero comer esos mangos. ¿No le antoja, Héctor? ¿No le antoja? Me quiero comer ese mango. ¿Cuál mango? Este. Yo sé, yo sé. Es que si está rico. Si está rico. Si está rico. No, pero si. Muy sabroso, la verdad. Con todo el limón. Con todo el limón no importa, no pasa nada. Ahí va el otro, el último. El limón. Ay, la lengua tengo mojada. Ya tiene la sal. Ya te la mojó Mario, ¿verdad? Ya me voy a... A ver, hay que probarlo. Mmm. Hay que probarlo. Está rico. ¿Está verde o no está verde? Está rico. No está tan verde ni tan maduro. Ajá, está bien delicioso. ¿Puedo probarlo, Héctor? ¿Qué le parece? Está rico acá. Está bien delicioso. No queríamos comerlo. Vamos a comerlo. Estamos grabando. Es riquísima lava. Sabrosísima. Uy, bien rica. Así es que... Creo que hasta aquí hemos llegado. Nada. Solo fue una tarde con familia. Y pues... ¿Qué puede decir usted, Paul? No, pues la verdad pasó. La pasamos muy bonito. Nomás que ya nos agarró el agua y te vas a mojar. Claro, pues sí. ¡Ah, diablo! No sé lo que pasó. Exacto. Te vas a mojar. No. Hay que relajarnos. Así es que... Nada. Yo estoy listo. Y preparado. Ya me... Ya me bañé. Me la pague súper genial. Mira, Héctor. Mira, Héctor. Es lo mejor, güey. Están disfrutando el mango aún. Ya, termina el mango. Nada. Lo importante es pasarla bien. Así es que... Yo digo que... Palululú, niños. ¿Verdad? Ahorita no me vayan a estar molestando. Llamando ni mandando WhatsApp. Que todo el día voy a pasar echado, venga. Viera que chomiera, man. Es una gran goma, chele. Ajá. Pura agüita. Voy a pasar puro electrolito. Ajá, ajá. Ahorita por... Hasta apagado tengo el...